La noche del miércoles fue una gran celebración para Ariel Ansaldo. El parrillero y ex-concursante de Gran Hermano de Telefe cumplió años rodeado de sus amigos y ex-compañeros del reality show. Y no solo eso, también hubo sorpresas en la fiesta. La presencia del actor Brian Bully, conocido por su papel en la exitosa serie El Marginal, y la reconciliación de Romina Urig y Walter Festa, que se blanqueó recientemente en una entrevista con Ulises Haidt en Radio XLFM, fueron algunos de los momentos destacados de la noche. Las imágenes exclusivas filtradas del evento mostraron la felicidad y alegría de todos los asistentes, incluyendo a Mora Jabornisky, Maximiliano Yudici, Coti Romero, Alexis Quiroga, Tiago Medina, Daniela Celis, Lucila Belén Villar, Nacho Castañares, Agustín Guardis y Juliana Díaz, entre otros. Pero no todos los ex-ermanitos fueron bienvenidos en la mesa de Urig, quien dejó en claro que algunas personas emitían malas vibras y no quería compartir espacio con ellas. En la entrevista con Haidt, Urig habló abiertamente sobre su récord sexual con su pareja Walter Festa y explicó por qué decidió darle una segunda oportunidad a su relación después de su separación. También compartió sus planes futuros, explicando por qué eligió enfocarse en el trabajo social en lugar de volver a la política. A pesar de recibir ofertas para participar en el famoso concurso de televisión bailando, Urig prefirió concentrarse en su nuevo proyecto de cocina, una de sus pasiones más grandes. Pero eso no es todo. Algunos futbolistas también han intentado acercarse a la ex-ermanita, pero ella ha dejado en claro que no está interesada en conocerlos. Parece que Urig está muy ocupada con sus múltiples propuestas laborales y proyectos personales y no tiene tiempo para distracciones.